y qué tal amigos les saluda su amigo el chino pérez de guadalajara con un nuevo vídeo ahora me pidieron que hiciera la falla de aceleración de un tractocamión diésel si esa es parecida a la de la de inyección de gasolina ahora voy a traer porque no acelera mi camión diésel tractocamión esa falla es muy común en los camiones que tienen más de 10 años de servicio aquí este camión quiero aclarar les primeramente que no vayan a confundir la falla de por qué no acelera o por qué no puede el camión que en una subida se ahoga ya no pierde la fuerza bueno en este que en este caso este camión no acelera completamente lo prendes se revoluciona a las 700 revoluciones que te rige el fabricante y le pisas el acelerador y el camión está muerto como que si no lo pisarás el acelerador ok ahí les voy a les voy a decir que es el primer paso para detectar esa esa posible falla aquí atrás del aquí atrás del del pedal de aceleración lleva lleva el potenciómetro aquí aquí está el potenciómetro aquí va el conector y conectado ok yo en este caso ya tengo otro potenciómetro aquí aquí para si ustedes no cuentan con otro potenciómetro a ok pues les voy a les voy a decir cuál es para que sepan dar un diagnóstico no erróneo ponen la llave del del switch en on y este este conector en algunos otros modelos cuenta con seis cables en este caso pues nada más están trabajando tres cables pero este sistema viene universal aplica para la mayoría de de los modelos de tractocamiones aquí vienen seis cables en este nada más tres este cable este es masa este es tierra chasis este de en medio este de en medio es tierra chasis allá tenemos el el switch abierto ponemos para checar tierra ponemos tierra tierra en el día medio continuamos con el vídeo perdonen si hay un contratiempo de una llamada que tuve que contestar pero ok entonces tenemos el 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 conector en esta posición ya tenemos tierra chasis en en el multímetro ya está puesta a la tierra vamos a checar en el conector el cable este cable ustedes en su conector de ustedes probablemente les vuelvo a repetir que tengan todo de cables para acá los seis cables a estos no les hagan caso en los cables que normalmente se trabajan es de aquí para allá estos a esto no les haga caso vamos a checar este y vemos que tenemos el voltaje al al a lo que rige el fabricante correcto casi 5 volt 4.85 está correcto el voltaje vamos a checar que tengamos también aquí en la tierra ahí está el checamos tierra aquí y ahí está ahí está la tierra también el de medias tierra y el voltaje de los 5 voltios que envía a la computadora ok seguimos con la tierra acá entonces este este cable de la orilla es el regreso a la computadora es el que este este potenciómetro tiene que regresarle a la computadora vamos a conectarlo aquí entonces vamos a tomar ese es el de la orilla que no hemos checado vamos a meterle el probador vamos a meter el probador a ver si ya hizo contacto y vamos a simular la aceleración del camión ahí estamos simulando la aceleración del camión como que si estamos pisando el pedal y vean el multímetro como va escalando de rango ahí vamos a retroceder y retrocede perfectamente que quiere decir esto esto quiere decir que la falla no es el potenciómetro que la falla no es el potenciómetro este está haciendo su trabajo correcto entonces que van que procede a seguir ahí ok este cable si tenemos aquí la entrada de los voltios que rige el fabricante y la tierra entonces si está mandando la computadora bien la información pero vamos a checar este cable donde le puse el pin ahí conectado si si tenemos continuidad en la computadora de este cable hasta allá y el pin no está con sarro que esté limpio y si haga bien contacto en la en la computadora ya este cable entonces ya no le busquen más es la computadora la que tiene el problema de aceleración les repito que es aceleración muerta no es falta de potencia ni nada si tenemos todo eso entonces quita en computadora y hay que llevarla a revisar bueno aquí este conector le pertenece a un frey line columbia el modelo 2008 y trae el motor serie 60 dd4 y este otro conector lo trae un internacional modelo 2019 con el motor navistar en caso de que tú te encuentres con todo este cableado bueno aquí en este en este en este son 12 voltios este este es más esta es tierra tierra que nos envía la computadora y este también es tierra que nos envía la computadora en caso de que tu conector traiga los seis cables recuerda bien 12 voltios 12 voltios regreso a la a la computadora masa tierra 5 voltios más a tierra y regreso a la computadora recuerda que normalmente trabajan de aquí para acá de aquí para acá estos en caso de si quieres secarlos ya ya te lo sabes para que no te vayas a hacer bolas y eso sería todo de mi parte amigos si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like nos vemos para el siguiente vídeo vamos a ver